...esta situación y que la gente puede escuchar bien. Bueno, buenos días José, adelante. Bueno, gracias Julio. Saludos a todos. Feliz inicio de semana. Bueno, yo quiero solidarizarme como lo hemos hecho todo por la partida de Capul, el compañero de vida de Doña Consuelo. Capul fue un ser humano extraordinario, un tipo amigable, comprometido con los mayores valores de la humanidad, un tipo con compromiso ideológico y un excelente compañero que con nosotros compartió varias veces, tanto aquí en cabina como en los viajes, cuando acompañaba a Doña Consuelo en un perfil muy bajo y ellos se complementaban perfectamente por la diferencia de carácter entre ambos. Generaban una armonía que se podía apreciar cada vez que nos juntábamos. Y yo le decía a Doña Consuelo que le agradezco el haberme podido, el haber podido permitir que nosotros compartiéramos con ese Capul que ella siempre mencionaba de manera tan afable en sus comentarios. Entonces, toda mi solidaridad con Doña Consuelo. Es una mujer muy fuerte y vas a poder sobrellevar esto. Bueno, señores, también quiero lamentar el fallecimiento de una amiga, una amiga de mi familia, vecino de cuando estábamos niños, Aida Muñoz Mexita que falleció de cáncer este fin de semana y de mi tío, mi tío Ramón Marcelino Núñez Torres, uno de mis tíos preferidos. No fui al velatorio porque estaba en el interior y porque yo también pienso que para mí eso de ir al velatorio no tiene mucho sentido, no me gusta, ni siquiera fui al de mi madre, que era mi madre, y yo era un adolescente en esa época. No me gusta visitar funerarias ni hospitales, no me gusta, de verdad que no. Pero yo pienso que yo pude haber hecho mucho más por tío Ramoncito si uno no te hubiera envuelto en tantas malditas vainas al mismo tiempo. Bueno, mi solidaridad con todos ellos. Señores, en el día de ayer, domingo, estuve en Santiago en un sitio que se llama Can David. Can David Ranch. Can David Ranch es un sitio maravilloso en las montañas de Santiago y ahí estábamos en la residencia de don Fernando Díaz. Fernando Díaz, deben conocerlo, hablé de ustedes con él. Es un tipo extraordinario, es un dominicano exitoso. Hemos hecho programas allá varias veces, ¿te acuerdas? Fernando Díaz, una vez hicimos uno. Hemos hecho dos programas, tres programas. Pero en Can David. Cuando estábamos en el programa anterior. No, yo digo, porque no era en el restaurante del rancho, estaban los carros viejos de Trujillo. No, no, es una casa en Can David. Ah, en el sector. Sí, en Can David. Fernando Díaz es un dominicano que triunfó en el exterior. Yo pienso que el Index, atención, que dirige eso el amigo de nosotros, que es actor, Carlos de la Mota. Carlos de la Mota. A perfiles como el de Fernando Díaz, el Index tiene que reconocerlo, porque es un modelo de éxito y de triunfo en Estados Unidos. ¿En qué está? En el área de los negocios de supermercados y eso. Ah, de la cadena de supermercados dominicanos allá. Es un tipo con unas condiciones increíbles. Y yo pienso que el Index tiene que reconocer ese tipo de perfil. Ojalá que nosotros podamos compartir con él en Can David o donde sea. Pero la casa me pareció con una vista espectacular de todo Santiago. Y ahí estábamos compartiendo con Emilio Reyes, con don Emilio Reyes, y un grupo de invitados, entre los que estaban Ulises Rodríguez, el actual alcalde, claro. El jefe de la policía, Antonio Guzmán Peralta. Saludo para él, un tipo muy simple. No anda con ese aparataje innecesario con que los jefes de policía suelen aturdir a la población. Un tipo muy simple, muy sencillo y que tiene los pies. En la tierra fue un placer y un agrado compartir con él. También compartí ahí con grandes personas como Juan Cabrera, un experto en agroindustria que trabaja el tema de la producción agroindustrial con don Emilio Reyes. También compartí con Sixto Valle, con Leonel Liriano y Sergio Guzmán. Fueron los que trabajaron a Bartolo Colón con Células Madre, el brazo de lanzar. Y después de eso le dieron 11 años más de carrera a uno de los más grandes lanzadores de la historia dominicana, Bartolo Colón. Ahora creo que está en un conflicto legal por esa vaina. Bartolo Colón debe hacerle un estatus a estos médicos, a Leonel Liriano y a Sergio Guzmán de Unión Médica, porque le devolvieron la mitad de su carrera, más de la mitad de su carrera con la ciencia y el desarrollo de la tecnología. Entonces quiero agradecer todo esto a Alfredo Félix, mi amigo y una de las personas de más confianza, de don Emilio Reyes, por permitirme tener una tarde extraordinaria en la casa de Fernando Díaz. Ahí también compartí con José Jaque de Carreteriano. Hicimos una entrevista muy chula y fue algo increíble, de verdad, que me hicieron sentir súper bien. Gracias por tanto buen trato. Con Emilio Reyes estoy construyendo una relación increíble porque estamos trabajando. Él es un líder del sector donde yo estoy. ¿Es el del tabaco? Sí, don Emilio Reyes fue el que le mandó a Julio la caja de tabaco a Danieva, pero que además él es acuicultor y es uno de los tipos que más ha contribuido con la carrera presidencial del presidente Abinader. Es fundador del PRM en Santiago y a mí, yo no me he hablado de eso, pero yo soy libre de opinar lo que yo quiera. A mí me gustaría ver a don Emilio Reyes asumiendo compromiso de Estado, un ministerio, el que considere el presidente. Yo no sé, pero el nivel de autoridad y de liderazgo que tiene don Emilio Reyes, yo pienso que tiene que ser más aprovechado por el gobierno. Este tipo tiene una capacidad de convocatoria increíble, es un líder en Santiago y pienso que todo lo que podamos darle a Santiago es insuficiente en función de lo que Santiago a nosotros nos aporta, tanto a nivel industrial como a nivel agro. Santiago es una de las provincias que más aporta al crecimiento del PIB cada año y debemos tener más perfiles cibaeños en el organigrama del Estado. Gracias por todas las atenciones, gracias Alfredo y seguimos trabajando juntos. Entonces, señores, miren, yo decía que el viernes pasado, y lo decía ahorita con la entrevista de Joel Santos, que en República Dominicana deberíamos considerar un procedimiento abreviado como existe en el Código Procesal Penal, el juicio penal abreviado, cuando se dan ciertas condiciones, ¿no? ¿Para qué? Hacer una economía procesal y que tengamos sentencia rápida de cosas que son muy obvias entre las partes. Entonces, digo esto porque, digo esto porque en el tema electoral pudiéramos conseguir algo similar. Algo similar cuando las diferencias son tan amplias. En el béisbol ya existe, sobre todo en el clásico y en el béisbol amateur, creo que, del béisbol olímpico, que ahora el béisbol volvió a las olimpiadas en Japón y ahora va, creo que va a Francia también. Es que cuando hay un equipo que está superando a otro, después del séptimo dinero con una ventaja de 10 carreras hay un knockout. Y ya. Bueno, ahora mismo en República Dominicana todas las encuestas, las encuestas que tienen un método mínimamente creíble, solamente yo hablo de esas, las que tienen una reputación que arriesgar. Entonces, esas encuestas de perfil anónimo que salen por ahí, de al vapor, que se crean por coyuntura, yo no comento eso. Pero, pero la, la, las encuestas que, que tienen una reputación y que están respaldadas por medios importantes, plataformas como Greenberg, la de hoy, o Gallup, RCC Media, R de Elige, uno las comenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el del, el que vino aquí? El que, el que era asesor de Hillary, que, Dick Morris. Dick Morris. Es un charlatán. Dick Morris. Yo creo que es el tipo lo que hizo fue que vendió el nombre. Dick Morris. Lo vendió, no, que esa no era la palabra. Después que trabajó la candidatura a la elección de Bill Clinton, no ha pegado. Venir aquí a plantear un escenario de, de segunda vuelta, eso así no se hace. O sea, a la gente no se le falte respeto de esa manera. Cuando tú como plataforma política tienes que recurrir la opinión de alguien por encima de los estudios, tú estás grave. eso es terrible. No, eso es terrible. Eso, yo no sé cuáles son los criterios para opinar y publicar cosas de esa manera, pero hay que respetarse poco para tú hacer algo así. Es lo que, lo que, lo que hizo la firma, porque no creo que el señor Morris haya ni siquiera visto esos datos, no la firma. Bueno, pero, los de, los resultados de Greenberg en el día de hoy no dejan espacio para la duda. La, se mantiene la diferencia de más de 30 puntos entre el presidente Abinader y la oposición. Agrégale, entonces, eso, que Greenberg es la encuesta más asertiva de los últimos 25 años en este país. No, y que si tú tienes un método, ¿Cuál del mapa? ¿Qué es el que nadie creía en ese mapa? Si tú tienes un método, si tú tienes un método científico, las encuestas tienen que darte aproximaciones creíbles. No importa, si tú tienes un método creíble y te respetas tú, porque a veces las encuestas son para el que paga y son custom. Por eso, bueno, si utilizábamos la figura del SATRE, que yo creo que al Centro Económico del Cibado no le aplica, porque es una encuesta que ha demostrado con el tiempo también mucha competitividad. Entonces, en el caso de la República Dominicana deberíamos tener un procedimiento electoral abreviado cuando la diferencia entre el primero y el segundo sea de más de 30 puntos y quede menos de un mes para las elecciones. O sea, no hay forma material alguna de que estos resultados cambien, a menos que ocurra una catástrofe natural y que no se pueda celebrar la elección y que pase. Pero si las cosas se mantienen estables en el tiempo, en lo que falta para las elecciones, los resultados deberían ser en promedio lo que marca Greenberg, lo que marca RD Elige, lo que marca Gallup. En promedio. ¿Y cuál es una diferencia de más de 30 puntos? Danilo logró un 62% en el 2016 frente a Luis precisamente. Bueno, ahora se va a invertir el procedimiento, se va a invertir el resultado. Ahora Luis es que le va a sacar más de un 60% a el candidato del partido de la liberación dominicana. Eso es lo que está por ver. Lo que tenemos es que prepararnos ya para ver si en la transición nosotros podemos hacer un trabajo de sensibilidad para que el gobierno incluya en la agenda cosas que me parecen clave para el futuro de la sociedad dominicana y me limito a tres cosas. El tema de la formalidad. Nosotros no podemos aspirar a tener un perfil de país desarrollado mientras tengamos un 57% de informalidad. La informalidad es un cáncer para lograr el desarrollo y hay que empezar a trabajar en la transición con ese tema de la informalidad para ver si nosotros podemos lograr aunque sea con impuestos vacíos con impuestos cero que el Estado pueda ver las actividades económicas sociales familiares que se realizan en los barrios. Si nosotros no comenzamos a formalizar los barrios nosotros no tenemos no podemos aspirar a desarrollo por más que lo diga el Banco Mundial y el FMI con un 60% de informalidad nadie se desarrolla. Ese es para mí el primer desafío que tiene la población. El segundo el tema de la seguridad y la informalidad es determinante para tú poder tener seguridad sostenible en el tiempo. Sin informalidad no vamos a tener seguridad sostenible en el tiempo. Y el tema de la alimentación. Señores ¿cómo es posible oigan ¿cómo es posible que siendo la alimentación uno de los para mí el principal desafío para mí ahora mismo de nuestra sociedad es el exceso de comida que tenemos a disposición? El 56% de los dominicanos presenta sobrepeso y nosotros en República Dominicana no tenemos ninguna organización en el Estado ninguna institución pública que se ocupe de esto señores. Apenas tenemos un programa creo que de Naciones Unidas que se llama Programa Mundial de Alimentación que lo que promueve es comida chatarra basura comida basada en carbohidratos que no te sirve empanada. No hay en el organigrama público una institución que se dedique a promover la alimentación saludable no existe nada de eso diablo eso debería ser una materia en las escuelas y tú mira a tu alrededor y está todo el mundo enfermo de obesidad y de sobrepeso y a nadie parece importarle eso y son esos temas que nosotros tenemos que tratar de meter en la agenda ya mirando en la transición de mayo agosto porque en términos electorales según esta encuesta de Greenberg Diario Libre y la RD Elige de RCC Media todo está definido de cara a las elecciones del 19 de mayo bien vamos a ver si ahora nos podemos comunicar en la transición